Esta mañana discutimos Como nos sucede a veces Fue por una tontería Ahora mismo ni la acuerdo Dice que cuando regrese Me dirás que tal el día Y quizás hasta me beses Porque aunque disfrutamos Sé muy bien que nos amamos Solo somos diferentes Contigo, amor, he sabido llorar He sabido reír Contigo, amor, sé que es amar Contigo, amor, he formado un hogar Contigo, amor, yo siempre, siempre quiero estar Eres tú la mujer que yo amo Si no estás a mi lado te llamo Eres tú mi ayuda y doña le doy Gracias a Dios por tenerte Eres tú la mujer que yo amo Si no estás a mi lado te llamo Eres tú mi ayuda y doña le doy Gracias a Dios por tenerte Eres la madre de mis hijos Me pido a Dios que te bendiga Eres la Eva que es que haga Eres mi amor Contigo siempre quiero estar Contigo, amor, he sabido llorar He sabido reír Contigo, amor, sé que es amar Contigo, amor, te he formado un hogar Contigo, amor, yo siempre, siempre quiero estar Eres tú la mujer que yo amo Si no estás a mi lado te llamo Eres tú mi ayuda y doña le doy Gracias a Dios por tenerte Eres tú la mujer que yo amo Si no estás a mi lado te llamo Eres tú mi ayuda y doña le doy Gracias a Dios por tenerte Eres la madre de mis hijos Mujer Le pido a Dios que te bendiga Eres la Eva que es que haga Eres mi amor Contigo siempre quiero estar Porque tú eres mi reina Tú eres la mujer que Dios me ha regalado Hemos pasado tiempos duros Pero los felices Compacan esos malos momentos Doy gracias a Dios por ti Y quisiera gritarle al mundo Que te amo Que te amo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú siempre serás mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La dueña de mi corazón Eres tú Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú siempre serás mi amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La dueña de mi corazón eres tú Eres la madre de mis hijos, mujer Te pido a Dios que te bendiga Eres la Eva bestiada Eres mi amor, contigo siempre Quiero estar Gracias por ver el video